Hola, hoy quería compartirles la historia de Moisés y la del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba cautivo, eran esclavos de los egipcios, vivían golpeados, trabajando, sin un futuro ni esperanza. Su rutina era levantarse, trabajar duro, comer y descansar. Moisés, en cambio, tenía un propósito por el cual Dios lo había puesto en el palacio. Él tenía un lugar privilegiado, ya que la hija del faraón lo adoptó como hijo. Moisés, ya de grande, entendió cuál era su llamado, ser el libertador del pueblo al cual él pertenecía, el pueblo de Israel. Moisés, con la ayuda de Dios, obtiene el permiso del faraón para llevarse al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cantaron con alegría e hicieron fiesta agradecidos a Dios porque les dio un libertador. Días después, emprendieron el viaje hacia la tierra prometida con mucho gozo y alegría. Pero no fue todo de color de rosas. Cuando vino la primera dificultad, el pueblo se enojó con Moisés y con Dios. Éxodo 14, 10 al 12 dice, el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morirán en el desierto. Pero Dios, en su misericordia, los liberó de las manos del faraón. Y el pueblo de Dios, nuevamente gozosos y alegres, adoraban a Dios. Pero esta historia sigue y cada vez que venía una dificultad, como la falta de agua, el calor, la comida, ellos se enojaban contra Dios. Éxodo 16.3 dice, ¿Cómo quisiéramos que el señor nos hubiese quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a toda la comunidad. Una y otra vez el pueblo de Israel, cada vez que venía una dificultad, se enojaba. Pero cuando Dios lo sacaba o hacía lo que ellos pedían, lo adoraban y danzaban de alegría. Muchas veces vemos esta historia y pensamos en lo desagradecidos que era el pueblo de Israel. Pero, ¿muchas veces no somos como este pueblo? Creemos que Dios debe darnos todo, llenarnos de bendiciones, sacarnos de cada pozo, de hacer nuestra vida alegre y darnos nuestros gustos. Cash Luna lo dice así, muchas personas buscan el poder del señor, pero no desean aprender a vivir delante de su presencia. Buscan más la sanidad que al sanador, la prosperidad más que aquel que les prospera, y la unción más que al que le unge. Buscan la omnipotencia olvidándose de su omnipresencia. Entonces, ¿cuál es el motivo que nos impulsa a buscar a Dios? ¿Lo buscamos por lo que Él es o simplemente por lo que puede darnos? En el desierto Moisés y el pueblo de Dios estuvieron 40 años. Sí, 40 años. Imagínense las quejas, los enojos del pueblo de Israel contra Dios y Moisés. Hubo un momento en el cual Dios, cansado, habla con Moisés y le dice, Éxodo 33, del 1 al 3. El señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les daría a su descendencia. Enviaré un ángel delante de ti. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés anhelaba y deseaba la presencia de Dios por quien era Dios, más que por las cosas que Dios le podía dar. Moisés prefería vivir en el desierto, en ese lugar horrible, con dificultades, poca agua, poco alimento, pero con la presencia de Dios en su vida, antes de que viviera en el mejor lugar sin la presencia de Dios. ¿Con quién de esta historia te estás identificando? ¿Con Moisés o con el pueblo de Israel? Dios los bendiga.